Él es Thibaut Courtois, probablemente el mejor portero del mundo Y él es Canelo Rodríguez, el peor portero del mundo Pero el día de hoy eso va a cambiar Ya que vamos a ser de este personaje inventado, Canelo Rodríguez, el mejor portero que ha existido en la historia Y todo eso en un solo video Vamos a jugar su carrera completa hasta convertirlo en una leyenda Canelo Rodríguez tiene muchos dotes para ser portero Es alto, fuerte, barbudo y pelirrojo ¿Ustedes conocen a algún buen portero pelirrojo? Él quiere ser el primero Y va a empezar en los Estados Unidos Bro, para serles sinceros, nunca he jugado como portero Estuve practicando un poquito antes y es realmente difícil portear en el FIFA Así que esto va a ser bastante curioso El Canelo Rodríguez es la ilusión de la portería Un portero realmente malo, bros Pero que lo vamos a hacer bueno Y que además tiene el reto extra de que nosotros también vamos a tener que aprender a portear Empiezan las primeras prácticas con el Canelo y bueno Aquí paramos el balón Vale, por ahora lo de portero se ve fácil Se ve fácil, chicos Mira, 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 mira Qué porterazo, bros Bro, aquí no va a marcar gol nadie Increíble, de verdad, este performance Este es el primer modo carrera ¡Ay, me metieron gol! Este es el primer modo carrera que dejo los entrenamientos porque la verdad nunca había porteado, bros Vale, aquí son unas prácticas de saque Ok, tengo que sacar Bueno, esto es súper fácil, la verdad Y aquí saques pero lejísimos, bro Ay, que no sé cómo hacerlo Bro, ser portero va a ser un reto, de verdad Esto no es tan fácil como parece De hecho, tenemos esta práctica de mano a mano, bros Ay, 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 que no es lo mismo que te parten de lejitos así Ay, 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 que me están marcando todos los goles Vamos, tápalo bien Bro, no paro ni uno No paro ni uno Es que no sé, no sé cómo hacerlo Ay, por fin paro uno Ok, quiero que vean esto Porque algo que me he dado cuenta siendo portero Es que me dio, haces las mejoritas estas y subes de media Mira, ahorita me dieron nueve skill points Y los voy a gastar Básicamente aquí en las primeras cositas tal Reflejos, posicionamiento Vamos a empezar a mejorar mi portero Que quizá por eso es que no para nada Quizá es que es malísimo Tengo 67 de media Y cuando le hago estas mejoras Subo a 71 de una vez El portero mejora rápido, bro Pero bueno, mucho entrenamiento Mucha cosa Viene nuestro debut Canelo Rodríguez va a debutar Qué random un portero entrando desde el banquillo Pero bueno, vamos a ver Ok, hay que tener cuidado con el posicionamiento y tal Hay que cuidar los espacios Ok, bro, ahora lo que estoy viendo es que en el modo portero Definitivamente hay que poner el modo este Donde solo juegas las jugadas destacadas Porque esto de estar aquí atrás viendo todo el partido Me parece un poco aburrido Minuto 81 se viene jugada Tapa mi portería Ay, me salvo el poste Pero yo lamentable, bro Quiero que vean En esta jugada se originó un penalti Y aunque no tengo la toma completa del penalti Tengo la repetición Y quiero que vean lo que hice Va a patear el jugador Patea y pega en el poste Yo me lancé, adiviné el lado Ok, pega en el poste Cae el rebote, bro Y mírenme Mírenme pegado a la red como un tonto Mira, 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 mira Que remata con la portería vacía Y yo me estoy enredado en la red Ay, bro Soy malísimo Soy malísimo de portero Este yo creo que es el reto más difícil Como jugador que he hecho en este FIFA ¿Cómo voy a convertirme en el mejor portero Si no paro una? Mira, 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 bros Tenemos Éramos media 71 Mira, mira Mejoramos cositas Mejoramos pan Plus Mejoramos Subimos a 72, bros Es que se sube de media muy fácil siendo portero Pero igual sigo siendo malísimo Vale, bros Viene otro partido Esta es mi oportunidad de hacer una parada Demostrar que soy un Manuel Neuer en potencia Hay que parar el balón Mira, tenemos un penalti Paramos el penalti, señores Somos buenísimos Mira, 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 mira Como sale jugando con el pie Ay, que pase tan malo Pero no importa Atacan ellos Atacan ellos No Bros, literalmente acabo de parar un penal Y ahora me hago este gol de porquería No sé cómo lanzarme ¿Cómo hago? Lo importante es que conseguimos la victoria Estamos de primero Y como somos el Austin Empezamos por A Por orden alfabético Estamos de primero Siguiente partido Remata Ay, Dios mío No paro una ¿Cómo me planzo? No sé por qué mi portero no se lanza Lo peor es que este video no termina Hasta que sea el mejor portero del mundo Así que tengo que aprender Voy a mejorarle la aceleración Porque siento que mi portero es como muy lento Es como que no se mueve hacia la pelota No sé ¿Será que no tengo ritmo? ¿Será esa la razón? Vamos con el ritmo mejorado Tenemos penalti Y me marca Chicharito Bueno, no pasa nada No puedo parar todos los penaltis Atacan de nuevo ¡Ay, la paré! Soy portero, bros Tuve mi paradón Vamos Otro penalti Y me vuelve a marcar Chicharito Bros, pero si le van a dar 50 penales al Chicharito O sea Quieren humillarme como portero De verdad Esa es la misión No entiendo Estamos en la jornada 10, bros Y nuestro equipo va de sexto Estamos metidos en los playoffs Pero la idea es ganar esta vaina Hay que seguir mejorando Así me voy a quedar jugando en la MLS Toda la vida Si sigo a este nivel Y yo quiero llegar a Europa Quiero ser un campeón mundial Otro penalti ¡Ay, lo tapé! ¡Ay, el poste me salvó! Bro, el poste me salvó Menos mal Porque estaba lamentable Pero minutos después Le dan otro penalti Y esta vez sí me lo marcan Bros, es que hay partidos que están hechos Para que me humillen En plan Ok, paraste el penal Te damos otro El punto es, bro Que estamos en los cuartos de final De la Open Cup Podemos ganar nuestro primer título gringo Y yo creo que tenemos con qué Empezamos con penalti para ellos ¡Lo tapamos perfectamente, bros! Estamos de verdad Como porteros normales Somos una porquería Pero estamos tapando muchos penales De hecho En la liga Somos el portero Con más porterías a cero Lo estamos haciendo bien Somos medio malardos Es cierto Pero nos estamos esforzando Y me toca el Inter de Miami, bros Lionel Messi Contra Canelo Rodríguez ¿Será Canelo Tapas de pararle un balón a Messi? Bro, si le tapamos un mano a mano a Messi Ya es que nos crecemos Ya es que nos ponemos otro nivel de confianza Ataca el Inter de Miami Bro, si yo estoy parado en el primer poste ¿Por qué esa pelota entra? Si yo estoy tapando ese primer poste ¿Por qué esa pelota entra? Estoy malísimo, bros Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Canelo, ¿qué hago contigo? Semifinales de la Copa Gringa Mi equipo está avanzando A pesar de que soy muy mal portero Mira, tenemos un penalti ¡Lo tapo! Bro, es que por esto es que me tienen paciencia Por esto es que me tienen paciencia Porque soy malísimo Pero paro todos los penaltis Mira, atacan de nuevo Atacan de nuevo ¡Vamos! A ver, el disparo iba suave Pero es que soy tan malo Que es que celebro todo, bros Casi que cualquier jugada Que no sea gol La celebro Ganamos 1-0 Estamos en la final Bro, miren Ya he mejorado todo esto Somos media 84 Y ahorita que mejore estos 3 puntos Que tengo disponibles Seguramente voy a subir Media 84 En la primera temporada Es brutal Esto si juegas con cualquier otra posición Que no sea portero Es imposible Mira, 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 mira Subimos 85, bros Pero no sé Siento que no se ve reflejado en mi nivel Vamos a la final de la MLS, bros Vamos a ver si nos hacemos campeones De los Estados Unidos De esta copita Empieza el DC United Empieza el DC United Bien ¿Tienen otra jugada? Ay, no, bros Qué gol de porquería ¿Por qué no me lancé? Bros, les prometo de verdad Yo sé que están pensando Vaya porquería No sabes jugar Bros, voy a aprender De verdad Este video no se acaba Hasta que yo sea el mejor portero del mundo Voy a aprender Confíen en mí Al final todo se va a ir a tanda de penales, bros Por lo menos los penales es mi fuerte Empieza mi equipo pateando Empieza marcando Vale, perfecto Ustedes hagan los goles Que yo no los voy a defraudar Yo los voy a parar Vamos, Canelo Canelito Canelito lo adivino y es gol No, ¿por qué se lo adivino el gol? Muy bien El equipo lo está haciendo bien Pero yo necesito No, bros No paro uno Bueno, este no lo adiviné Este no lo adiviné Por favor, ring No falles Falló ring, bros Falló ring Estoy obligado a parar este penalti Vamos, Canelo Para uno Uy, que ni siquiera lo adivino Jiménez Marca, mi amor Mi amor Mi amor Vamos, Jiménez Y ahora viene Roberto Roberts Contra Canelo, bros Canelo no para uno Me marca un güey que se llama Roberta Vamos Por favor, amigos Por favor Vale, marca él Pero igual Si no paro este penalti Estamos fuera, bros Si no paro este penalti Estamos fuera Va Fontas Todo está en manos de Canelo Y engañan a Canelo, bros Le fallé a mi equipo La única razón Por la que el Texas confía en mí Por la que el Austin confía en mí Es porque paró los penaltis Y no paré ni uno Igual éramos líderes de la MLS, bros Nos íbamos a pasar a los playoff Perdimos la copa Seguimos líderes de portería vacía Lo cual está muy bien Pero si en una eliminatoria No doy la cara No sirve de nada Estamos en las semifinales, bros Para ganar la MLS No pudimos ganar la copa estadounidense Pero la MLS es el título más importante Y yo confío En que vamos a portear bien Y lo vamos a lograr Quiero devolverle a mi equipo La confianza que me ha dado Penalti Ay no En las semifinales Lo primero que pase penalti Otra vez no lo vuelvo a parar Vamos 2-2 Otra vez estándar de penaltis, bros Es mi oportunidad Empezamos marcando Literalmente tenemos otra oportunidad Vamos, vamos Lo adivino y no lo para Vamos Driuzzi Mi bro, mi bro, mi bro Marca Driuzzi Vamos Canelito Canelito, Canelito Me vuelven a marcar, bros Me vuelven a marcar ¿Será que voy a poder parar un penalti? ¿Será que voy a poder demostrarle Que hay portero en este equipo? Marca a mis compañeros ¡No, no, lo falló! Lo falló de última hora, bros No, esto se repite Ahí lo falló Lo puse nervioso Vamos Sardes, por favor Sardes Marca Sardes Bien, 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 bien Se empata Se empata Pero igual dependen de que yo lo pare Bro, pero si lo adivino Lo estoy adivinando Lo estoy adivinando Y no lo para ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Por favor, marca, bro Marca, dame otra oportunidad Y lo falla, bro Lo falla Perdimos la MLS De nuevo en penales ¡Soy un incompetente como portero! Siento que necesito experiencia europea, bros Siento que aquí en la MLS Tengo la media muy alta y tal Pero me falta intensidad Me falta competitividad A Legia en Polonia Para que me pongan fuerte Para que me endurezcan Tú sabes cómo son los polacos Una gente dura, fuerte Nine, unos golpes y tal Me voy para Polonia Lo que sea para que Canelo mejore Y tú dirás, bro ¿Por qué no te vas a la Liga Española? ¿Por qué no te vas a la Premier? ¿Tú crees que en la Premier quieren a este portero? Nadie lo quiere Necesito mejorar para que me quieran Llega Canelo Vamos, Canelo Tienes que sacar la cara en Polonia Ya está bueno La verdad también me vine para este equipo Porque pensé que jugaba a la Conference League Y adivinen qué No la juega Pero no pasa nada, bros Esta temporada la voy a jugar muy rápidamente Porque quiero que sea más que todo una temporada Para curtirme Y luego irme a un reto de verdad En su debut con el Legia El Canelo iba a tener un penalti Y lo iba a parar Se nota que estaban habiendo cambios Señores, empezó una nueva era Ahora paramos los penales Empezó una nueva era Mira, mano a mano Canelo Canelo, me quedo atrás Bueno, bueno, bueno Vale, 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 vale Ok, ok Ustedes dirán Vaya porquería de gol Que te acaban de marcar Pero aprendí una lección, bro Claramente lo que fallé Es que él me está atacando Y yo debo salir No me puedo quedar atrás Cuando quedo mano a mano con el portero Tengo que salir y taparlo No lo hice porque soy bobo Pero ya aprendí La próxima vez que me pasó una situación así Voy a salir Estoy aprendiendo skills de portero Skills mentales No skills de esas que te suben la media y tal No, no, no Skills de que soy más inteligente Que tengo mejores decisiones Sigue la liga Tenemos otro penalti Lo taparemos Ay, bros Bros, bueno, mira, mira, mira No lo pude parar Pero le leí la mente Sabía hacia dónde iba Simplemente hay que seguir subiendo la media del portero Para que salte más duro Y esas la pare Se puede Tenemos otro penalti Mira, mira como mejoro Mira, mira, mira Bueno, bueno, bueno No los puedo parar todos Al final, bros No pude ganar ningún título en Estados Unidos Pero quiero ganar un título en Polonia Para mí es muy importante Este equipo confió en mí Quiero darle un título Estamos en la final Final de la Copa Polaca Hoy tiene que salir el Canelo Y tiene que ser lo mejor Minuto 67 Y mi equipo va ganando Yo simplemente lo que tengo Es que aguantar el resultado, bros No cometer ningún error tonto De hecho, metieron el segundo, bros Ganamos el título Es que mi equipo en Polonia Es muy bueno Ganamos el título No me atacan Defienden muy bien O sea, Polonia me sirvió Para aprender algunas cosas y tal Pero necesito ir a un equipo Que le ataquen más Que dependa más de mí Para que yo pueda sacar las garras Ya estamos preparados para otro salto O sea, en Polonia me aman, bros Porque si te bajas los números Soy el mejor portero Nunca me hacen gol y tal Pero es gracias a mi defensa Yo no me siento merecedor Del reconocimiento que estoy teniendo en Polonia Así que me voy a ir a la Premier League, bros Me voy a una liga grande Pero un equipo chico El Brentford Este es un equipo, bros Que cada vez que me enfrente Contra el City Contra el United Me van a patear 5 o 6 veces Y eso es lo que yo necesito Sacar las garras Canelo Rodríguez Se va a hacer grande en Inglaterra No en el City No en el United En el Brentford Porque es que en el City Y en el United Tampoco es como que me quieren mucho, bros La verdad Mira, voy a mejorar otros atributos ahora Como salto Agresión Siento que son cositas Que le faltan al Canelo Y llegó el debut del Canelo, bros Porque obviamente no soy titular ¿Quién va a querer a este portero de titular? Mira mi debut Me ataca Harry Kane ¡Se lo tapamos a Harry Kane! ¡Se lo tapamos a Harry Kane! ¿Qué? Tú no te esperabas eso del Canelo, ¿verdad? Señores Debut y ganamos 1 a 0 Al Tottenham Con el Brentford Actuación brutal del Canelo Que le tapó un disparo a Kane Esto es lo que te estoy diciendo Siguiente partido Voy desde el ranquillo de nuevo Vale, hay que demostrar Mira, penalti ¡El penalti se lo tapamos! El Canelo está brillando en la Premier, bros Le tapo un penalti al Wolf Le tapo un penalti al Wolf Las entran Ay, ay, ay Bueno, bueno, bueno Me marca gol Me marca gol Pero casi lo tapo Casi lo tapo El Brentford está de octavo en la Premier El Brentford es un equipo que lucha por el descenso Con el Canelo estamos aguantando Estamos haciendo una buena temporada El objetivo del Canelo en Inglaterra Era hacer una buena temporada en la liga con el Brentford Quería tratar de que ganara la FA Cup Que nadie se lo esperara El primer rival era el Huicombe Donde Canelo tuvo una tajada clara Y hasta dos A mano cambiada la segunda Siendo protagonista en el paso de su equipo a la siguiente ronda Luego iba a tocar el Mansfield Donde una tajada de Canelo Y su solidez Iba a permitir que el equipo siguiera avanzando Siguiente rival Crystal Palace Un penalti que Canelo no iba a poder tapar Pero al final la capacidad goleadora del Brentford Iba a hacer que un 3-1 A pesar de ese gol Les permitiera pasar Y aunque contra el Kingspan Rangers Canelo se dejó hacer un gol ridículo Y salía mal en otro gol de nuevo El equipo iba a seguir pasando de ronda Consiguiendo un 5-2 Y plantándose en las semifinales de la FA Cup Contra el Southampton Donde Canelo tenía la necesidad De remediar el performance tan ridículo Que tuvo en la jornada pasada No lo pudo hacer tapando un penalti Pero luego le iban a dar otro penalti a Southampton Donde Canelo había aprovechado De estudiar y entender bien al delantero E igual no le sirvió de nada Porque le marcaron Una vez más El equipo iba a sostener Gracias a su capacidad goleadora Iban a estar en la final Donde el rival era el Liverpool Bros Les voy a ser sincero Estamos en la final de la FA Cup Gracias al equipo Porque Canelo Sobre todo en las semifinales Y en los cuartos Portió horrible Pero yo creo que Canelo Se estaba guardando para esta noche Yo creo que Canelo Tiene guardado su gran performance Para hacerlo contra el Liverpool Minuto 15 Ataca Mo Salah Vamos Canelo La centra Diogo Jota Vale Diogo Jota la tira afuera Se puso nervioso Estamos ganando ya Minuto 38 Hay que sostener el resultado Tiro libre La centra Merino Mo Salah Y la tapa Canelo La tapa Canelo A ver No fue una parada espectacular Pero estuvo muy bien Brentford gana la final De la FA Cup Primer título inglés De Canelo La verdad A ver En la final Por lo menos mantuve La portería cero ¿Sabes? No fue que tuve que hacer Unas paradas impresionantes Pero no hizo falta Bros Estaba intimidando Y eso era suficiente El Canelo tenía un nuevo reto Bros Se iba a ir a la Roma Para tratar de conquistar Italia La Roma es un equipo grande De Italia Pero no es el más grande Él quería serlo campeón Y quería serlo siendo protagonista Sacando la cara Teniendo la oportunidad Una vez más llegaba a la Roma Y todavía no era titular de entrada Tenía que ganarse el puesto Y eso iba a ser un camino largo Pero que él quería afianzarlo Y lo iba a hacer Además con la ilusión De que iba a jugar por primera vez La UEFA Champions League Pero mientras tanto Debut del Canelo Viene Orlando Vamos Canelo Una paradita en el debut Vale El disparo iba suavecito Pero paramos el balón Un rival fuerte El Nápoles Bros Minuto 83 Vamos ganando Va Víctor Ocimén Es mi oportunidad Voy a aprender Salgo ¡La tapo! ¡La tapo! Aprendí la lección, bros! Canelo Felicitado por sus compañeros La Roma iba de tercera en liga, bros Tapada Ocimén Ya me dio confianza, bros Ya se tapada de portero pro Siguiente rival es la Juve Espero no dañar el resultado Tiro libre para la Juve Pero está el Canelo Atento, bros Le pega a Mancini Le cae el rebote ¡Vlajovic! La tira por arriba Tiene miedito, Vlajovic Tiene miedito Lo intimida el Canelo Minuto 87 Berratti ¡Vlajovic en el área! ¡Canelo! ¡La vuelve a tapar Canelo a Vlajovic! A ver, el disparo era fácil Pero ya no nos estamos dejando marcar, bros Estamos sólidos Toca a Milan, bros Contra a Milan es el partido Que nos vamos a terminar de consolidar Penalti Iván Tuan Griezmann Le pega ¡Pega en el poste, señores! Cuidado, Canelo, Canelo, Canelo ¡Ay, Canelo, 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 Canelo! ¡Ah! Tengo que mejorar estas jugadas En las que tapo el penalti Queda el rebote Porque siempre me hacen gol como un tonto Aprenderé mi lección, bros Al final perdimos contra el Milan Gracias a eso Aprenderé mi lección Es otra lección de portero La próxima vez Reboto el balón Y salgo contra el jugador de una No me voy a quedar atrás Aprendemos tácticas mentales de portero Mientras tanto, bros Estábamos en octavos de final de Champions Con la Roma ¿Se imaginan que Logramos ganar la Champions con la Roma? De hecho, le ganamos la ida Al Dortmund 2-1 ¿Será que la Roma da la sorpresa En la Champions con el Canelo en la portería? Los buenos resultados de la Roma Seguían en la Champions Ya que en la vuelta Se iba a conseguir también una victoria 1-0 Todo eso iba a parar Ya cuando llegaran los cuartos de final Y el partido de ida Iban a perder 3-1 contra el Arsenal Había que remontar en la vuelta Pero eso no dependía del Canelo A ver, lo malo de ser portero Es que ahorita, por ejemplo Tengo que remontar en la vuelta Y no puedo hacer goles Lo que tengo que evitar Que me hagan a mí Y confiar en mis delanteros Y empieza con penalti para saca Canelo lo adivina Pero no lo para, bro Ah, qué injusticia, bro Yo lo adiviné Gabriel Jesús Mano a mano Canelo ya sabe Canelo lo espera En la etapa, Canelo A ver, bro Perdimos 1-0 Pero yo me voy satisfecho Esa tapada, Gabriel Jesús Que hicimos Fue de portero pro Yo creo que pude haber salido más Me equivoqué Me quedé un poco atrás Pero sí salía algo Lo suficiente Para hacer ese paradón Ahorita sí siento Que estoy aportándole Al equipo de verdad Al final de esta temporada En la Roma, bros Íbamos a quedar de cuartos Íbamos a llegar a las semifinales Y a cuartos de final de Champions Como pueden ver Nos había eliminado El Arsenal y tal Pero siento que crecí Como portero Crecí como portero Y que ya estoy preparado Para grandes éxitos Así que me voy a ir Al Borussia Dortmund Donde yo creo Que Canelo va a poder triunfar, bros Llega el Dortmund El Canelo, bros Ya ahora como un portero Más consolidado Y de verdad Que ahora sí Me voy a poner un objetivo fuerte Quiero que ganemos La Bundesliga Con el Dortmund Que no es el favorito Quiero que demos un golpe Sobre la mesa De hecho voy a cambiarme el look Me voy a poner unas trenzas Me voy a mejorar la barba Porque ya Canelo Se va a convertir En un jugador de élite Un jugador franquicia Necesito marketing Y me voy a pintar el pelo Que está rojo Por eso me dicen el Canelo Lo voy a pintar amarillo Para poner un poco El look Borussia Dortmund En Borussia Dortmund Todos tienen el pelo amarillo Un look Borussia Dortmund Para mostrar adaptabilidad Al equipo Bueno, que Canelo Se está tomando en serio El reto del Dortmund Viene el debut de Canelo En el Dortmund Va Baroc Se mete en el área ¡A Jorge! Ay, me marcan, bros A ver, fue un buen gol Y tapa Canelo Vale, 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 vale Hay portero Hay portero No se confundan Porque me hicieron ese gol Minuto 82 Ojeda Ojeda se mete en el área La vas a entrar En que tía ¡Canelo! Y la tapa de nuevo Vale, 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 vale Sostuvimos a nuestro equipo Que al final remontó El Canelo del Dortmund No es el mismo Canelo de antes Hay portero Y el Dortmund con el Canelo Está de tercero en la liga A ver Llevamos dos partidos Pero no pasa nada, bros Hay que seguir Siguiente partido Es contra el Leipzig, bros Rival directo Rival directo por la Bundesliga Estos partidos Hay que ganarlos sí o sí Al final, bros Mi equipo sólido en defensa No tuve ninguna ocasión Que tuve que parar Ganamos Bien el Dortmund En Champions Le habíamos ganado 4-2 al Shakhtar En fase de grupo Habíamos perdido contra el PSG 3-1 Pero bueno Había que mejorar eso Le habíamos ganado al Brujas 2-1 Y para la jornada 11, bros Éramos líderes de liga A un punto del Bayern Y justo nos tocaba jugar contra ellos Era la oportunidad De dar un golpe sobre la mesa Yo no puedo marcar goles Pero voy a hacer que el Bayern No me marque a mí Esa va a ser mi responsabilidad Va el Bayern Ataca Tillman Yo cubro el primer poste Cubro el primer poste ¡Canelo! ¿Se acuerdan cuando me hacían esos goles? ¿Se acuerdan cuando me atacaban por ahí? Y no lo sabía parar Ahora se lo paro Y al Bayern Minuto 60 Vamos ganando Y yo no dejo que me marque ningún gol Nadie Señores Gracias a esa parada 1-0 Borussia Dortmund Vence al Bayern Canelo Portero espectacular Estamos de primeros en la liga Los defensas defienden mejor cuando está Canelo Les da confianza Los delanteros se intimidan Él no tiene la culpa Octavos de final de Champions Y vamos contra el Milan ¿Será que ganamos la Champions con el Dortmund? ¿Será que ahora sí damos la sorpresa? No pudimos con la Roma Ganar una Champions con el Dortmund No es lo mismo que con el Bayern O algo así Esto sería algo realmente épico Si lo logramos Rafael Leao en el área ¡Canelo! Partido de ida Cerradito 0-0 Hay que ganar la vuelta Antes de la vuelta Volvimos a jugar otra vez en liga contra el Bayern Y perdimos Esto me preocupa un poco Pero después vamos a resolver el tema del Bayern Por ahora vuelta contra el Milan Es lo único que nos importa Como pueden ver Estoy jugando el modo en el que controlo el equipo entero Y no solo a mi portero Quiero ver que tal rinde Canelo Cuando yo no lo estoy controlando Quiero ver como se ve Mira Atacamos nosotros Me meto en el área La centro Tamey Abraham Ay No tengo espacio No tengo espacio Me lo busco un poquito Me metí en el área Tamey Para empatar Slotterbeck Empatamos señores Empatamos Al final eliminamos al Milan Y a eso se le sumaba que en la Bundesliga Estábamos súper bien bro Estábamos líderes a 7 puntos Con un partido menos del segundo Pero bro Nuestro rival de cuartos de final Era el Bayern Múnich Nuestra bestia negra Nuestra pesadilla Nos toca enfrentarnos al Bayern bro Esto no me gusta nada Esto no me gusta nada Va centro De cabeza Ronald Araujo Y tapa Canelo Bro ¿Qué para dónde Canelo en el córner? Luego del 29 Abraham para ponernos adelante Vale Nos ponemos adelante la eliminatoria Bien Abraham Minuto 41 Darwin Sale Canelo Ay 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 Darwin Núñez humilla al Canelo bro Darwin Núñez humilla al Canelo bro 1-1 queda la ida de la Champions Vamos a la vuelta bro En la vuelta hay que ganar No podemos aceptar otra humillación Como ese gol que hizo Darwin al Canelo Minuto 12 Está Canelo Uf Lo desconcentra y la tira afuera Bien Canelo ahí No Darwin de nuevo mano a mano Darwin de nuevo mano a mano Tapa Canelo Y le cae el rebote bros Qué mala suerte Minuto 75 Queda de nuevo Darwin Uno mano a mano Pero es que mi defensa Es una porquería Me volvió a humillar Darwin ¿Dónde está mi defensa? Que siempre queda Darwin solo Y me humilla Qué lamentable de verdad Qué vergüenza Mi defensa me abandonó Cuando más lo necesitaba Me abandonaron Estamos eliminados de Champions Bro ¿Cómo voy a hacer para ganar El Champions con el Canelo? Tenemos la final de la Copa Alemana Yo espero que la podamos ganar Espero que mi defensa No me abandone hoy Espero que sea un partido Tranquilo para el Canelo Porque quiero levantar un título en Alemania Sé que vamos muy bien en la liga Pero capaz me abandonan Y perdemos la liga también Bueno bro En el minuto 71 Estamos ganando la final Básicamente Como pueden ver Estoy aquí desde mi portería Expectando todo Viendo como la agarra Julian Brandt La toca para Sabio Y de hecho mete el 2-0 Vale Mi equipo me cumplió Me dio un partido tranquilo Donde yo no tuve que hacer nada Simplemente verlos marcar y ganar A veces es difícil ser portero A veces es fácil Después de tantos partidos difíciles Hoy toco fácil Ganamos nuestro primer título alemán Aunque no se me olvide De lo de la Champions No crean que los perdoné Pero ganamos primer título alemán Vale Estoy contento El Canelo había tenido Una temporada muy exitosa en Alemania Ganaron la Bundesliga Contra el Bayern Que es casi hegemónico Gana todos los años Y además la Copa Alemana Una temporada que si la analizas Es lo más exitosa que podría ser Pero para el Canelo Esto no era suficiente Seguía molesto Porque se sentía abandonado Por su equipo en Champions Y quería irse a otro equipo Donde pudiera ganar la Champions Señores Si algo he aprendido yo Es que en el fútbol La historia no se puede comprar Pero tampoco se puede olvidar Así como equipos como PSG PSG y City Por más que meten dinero Les ha costado ganar Vean todo lo que le costó al City Ganar una Champions Hay equipos que ya tienen la historia Y aunque estén en un momento difícil Son equipos con jerarquía Cuando Cristiano Ronaldo Fichó por el Real Madrid El Real Madrid no estaba En su mejor momento Pero es un equipo Que tiene la historia para ganar Y llegó el bicho Y los hizo campeones El Barcelona En la Champions No está en su mejor momento Pero es un equipo Con hegemonia Y con historia en la Champions Canelo Rodríguez Se va Y va a demostrar Que no siempre Para ganar un título Hay que ir con el que está ganando A veces simplemente hace falta Una pieza clave Para despertar Lo que históricamente Tiene este equipo como comandante Que es el éxito en la Champions Llega Canelo Rodríguez Al FC Barcelona Dispuesto a ser la pieza fundamental Para devolverle Los años de gloria En Europa al Barça Está Marcandé Ter Stegen Va a ser su gran competidor Ya tienen un porterazo Pero Canelo le dice Bro Ten cuidado Que te vengo a robar el puesto No me importa Vengo a competir Yo vengo a ganar una Champions Además se hace un cambio de look Para demostrarle a Ter Stegen Que básicamente Se estaba quedando calvo Y se usó un trasplante Canelo le dice Bro Tu cabello está chévere Pero el mío está mejor Y se hace un peinado Como el de Ter Stegen Pero mejor Él quiere demostrarle a Ter Stegen Que vino a por él Vino a por su puesto No solamente de mejor portero Sino de mejor peinado Va a por todas el Canelo Que ya debería llamarse El Rubio Porque ya de Canelo Tiene como 3 temporadas Que no lo es El Canelo se estaba dando cuenta Que no era nada fácil Conseguir la titularidad En el Barça Estaba apenas jugando 10 minutos algunos días 20 otros Pero quitarle la titularidad Ter Stegen Era tarea muy difícil Estaba teniendo sus jugadas Vamos Canelo contra Rizzo Canelo, Canelo, Canelo Me marcan, bros No, así no voy a poder Conseguir titularidad De verdad Pero todos sabemos Que para que un portero se afiance Necesita confianza Y necesita minutos Vamos contra Traoré Ay, la tira afuera Vale Penalti y me marca TT, bros No Entonces esto de jugar tan poco A Canelo No le estaba permitiendo Encontrar su mejor fútbol Él necesitaba más confianza De Xavi Pero era muy difícil Teniendo un contrincante Tan fuerte como Ter Stegen Finalmente llegó el día En el que Xavi Le dio la oportunidad De ser titular a Canelo El Barça ganaba 3-0 Con mucha facilidad Sin embargo en el 76 Un penalti Podría cambiar todo Canelo contra TT De penalti Canelo, Canelo, Canelo Lo tapa Lo tapa, lo tapa Xavi me dio la oportunidad Por fin me deja ser titular Y así le respondo Tapando un penalti Xavi, confía en mí Por favor Tienes que confiar en mí Me dio esta oportunidad Contra el Shakhtar Un partido de trámite Y tal Pero tapamos un penalti Bro, Xavi Dame un poco más de chance Ponme un partido más importante El parar el penal Hizo que Canelo fuera titular En el siguiente partido De Champions Contra la Atalanta Minuto 87 Estamos ganando 3-0 Nada, bros Nada, bros Portería cero Portería cero Con el Canelo Xavi, tienes que confiar en mí Además, fíjate Cómo va la cosa con Ter Stegen Ter Stegen titular en la liga Y están de séptimo Están de séptimo Viene el Clásico Por favor, Xavi Déjame portear el Clásico No te voy a defraudar Confía en el Canelo Empieza el Clásico La taza La tira arriba La tira arriba Lo pone nervioso el Canelo Penalti para Bruno Penalti para Bruno Lo pone nervioso el Canelo Cae el rebote Ajá Bro, 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 bro Vieron el desarrollo del personaje Siempre que el rival fallaba el penalti O lo tapábamos Siempre me marcaban de rebote Esta vez el Canelo estaba bien ubicado Y lo tapa Desarrollo de personaje Somos mucho mejor portero Y el Canelo se afianzaba en la titularidad Y el Barça sigue ganando en Champions Como un siguiente 3-0 Contra el Chelsea en fase de grupo Estamos en octavos de final, bros El Canelo es titular El equipo además está marcando Muchos goles en ataque Así que si yo defiendo bien en el fondo Si yo no dejo que entre ningún gol Yo creo que podemos ganar la Champions, bros Después de que el Barça ganara 2-0 en la ida Tocaba la vuelta Donde Canelo iba a recibir un gol de penalti Pero dejando de su lado Iba a estar sólido en la portería Permitiéndole así al Barça Pasar a cuartos de final Cuartos de final y toca el Milan, bros A 5 partidos de ganar la Champions Será que con el Barça y con el Canelo Lo vamos a lograr Rafael Leao contra Canelo Rafael Leao contra Canelo Y tapa Canelo Tapa Canelo Tapa Canelo 1-0 Ganamos la ida Actuación magistral de Canelo Que vuelve a dejar la portería en cero Y tapa un penalti Después de la euforia de la ida La vuelta se iba a completar Con otra victoria del Barça 1-0 Con un 2-0 en el global Y dándole el pase al Canelo A semifinales de Champions A 3 partidos de ganarla ¿Quién será mi rival en cero? Ay no, bros Es el Bayern Es el Bayern La bestia negra del Canelo La bestia negra del Barça ¡La bestia negra de todo el mundo! Vamos Canelo Rodríguez Vamos Canelito Canelito, confío en ti Canelito Bros, yo quiero que vean esta trampa Quiero que vean esta trampa A veces cuando juego un partido Me ponen esa cámara Como pueden ver Yo soy el portero Que está allá en el fondo Tú me dirás ¿Cómo hago yo para controlar esto aquí? A bros Si no veo nada No veo nada Obviamente me acaba de marcar Darwin ¡No veo nada! Tramposos Y no lo puedo cambiar No importa Estamos ganando 2-1 al Bayern La ida contra Bayern Termina 2-1 Espero que no me hagan esta trampa en la vuelta Porque me encajaron un gol que no iba La verdad Debimos haber ganado 2-0 Empiezan los robos contra Canelo Ahí está Canelo El héroe Ter Stegen En el banquillo Un abrazo Ter Stegen Ahí te quedas No vas a portear más Viene la vuelta Ataca el Bayern Va Darwin Nada, nada Bien ahí Virgil Bien Tienen penalti Tienen penalti Van Zufati contra nosotros Van Zufati Se empata el global Bueno bros No podemos parar todos los penales Es irrealista ¡Le va a ganar dos penales! ¡Qué sinvergüenza! Le dan otro penalti al Bayern ¡Ay! Le dan otro penalti al Bayern ¡Qué sinvergüenza! Dos penaltis seguidos Vamos Canelo ¡Vamos Canelo! Márcame uno Pero no dos Sinvergüenza Me están haciendo trampa Me ponen la cámara que no es Me dan 50 penales en contra Agarren ahí Sinvergüenza Pasa el Barcelona La final de la Champions No es suficiente Además Líderes de Liga Líderes absolutos de la Liga Señores Final de Champions Y el rival es el Borussia Dortmund Nuestro ex equipo El equipo que me traicionó en defensa Ahora el nuevo portero No lo traicionan ¿Verdad? Pues ahora agarren esto Porque hoy no entra nada Hoy no entra nada Hoy lo único que va a entrar Es la UEFA Champions League En la vitrina del Canelo Ataca el Dortmund Evanilson Mira, mira Mi defensa no deja que pase Mi defensa no deja que pase Vente a The Jemi Vente Vente Evanilson Mi defensa Mi defensa no va a dejar que patee Bien Koundé Cae el rebote Bien Virgil No pasa nadie Esta defensa si me respalda Evanilson Asustado La tiraste para afuera Tonto Somos campeones de la UEFA Champions League Quizá la Champions que más rabia me ha dado Señores Canelo contra viento y marea Gana la Champions League El Barça levantaba el título de la UEFA Champions League De la mano de Virgil Que estaba con Canelo Habían conseguido el gran éxito Celebraban en las calles con la gente de Barcelona Muy feliz de que había vuelto la Champions Y al final Canelo iba a fichar por el Bayern Múnich Tratando de conseguir una Champions en Alemania Como quiso hacerlo con el Dortmund antes de que lo traicionaran Iba a tener esta revancha Si este video te gustó te voy a dejar por aquí Un video donde juegue la carrera de Cristiano Ronaldo Jr Yo hago carreras de todo tipo Anda a verlas Deja tu like y suscríbete